El 4 de agosto de 1914, el buque Endurance partió de las costas del sur de Inglaterra, con destino a la Antártida. A modo vivan 27 tripulantes y 69 perros. El Endurance ya estaba preparado para lo que se conocía como una expedición imperial transartáctica. El objetivo de su capitán, señor Ernest Sackleton, era empezar el continente helado a pie. La gran hazaña de esta travesía era recorrer los 3.000 kilómetros a pie que estaban pendientes de descubrir. En la prensa andonindiense de 1914, se anunciaba el viaje así. Se buscan nombres para un viaje peligroso. Salarios bajos, frío extremo, largos meses de oscuridad. Peligro constante, retorno ileso dudoso. No le faltaron solicitudes al capitán del barco. Un viaje lleno de peligros y con condiciones aptas para muy pocos. En el verano de 1914, mientras el otro mundo miraba el inicio de la Primera Guerra Mundial, Sackleton puso rumbo a Argentina y después a las Islas Georgias del Sur. Allí la tripulación pasó un mes junto a valleros noruegos, esperando que las condiciones mejorasen. Los cazadores le indicaron que ese año había más hielo de lo habitual. En las aguas del mar de Wedel. El conocimiento que compartieron los valleros noruegos iba a restar fundamental para que sobreviviera la expedición. La Endurance planteó de las Islas de Georgia del Sur el 5 de diciembre de 1914. El objetivo era establecer una base en la costa del mar de Wedel y luego atravesar a pie hasta el mar de Ross. Sin embargo, el barco se topó con varias barreras de hielo que hacían imposible avanzar. Las temperaturas alcanzaron los menos 20 grados en febrero y el hielo era cada vez más denso. El buque quedó atrapado sin remedio. Los tripulantes mientras se divertían jugando al fútbol y al hockey. Pero la presión de hielo terminó aplastando el barco en octubre. Aquí unas palabras del explorador Seclon en su diario. Después de largos meses de incisante ansiedad y temprano. Después de épocas en las que la esperanza era alta. Y de épocas en las que el panorama era sombrío. Nos hemos visto obligado a abandonar el barco. Que está aplastado más allá de toda esperanza de ser enderazado. Estamos vivos y bien, tenemos provisiones. Y equipo para la tarea que tenemos por delante. Llegar a tierra con todos los miembros de la expedición. Es difícil escribir lo que siento. Es difícil escribir a la tierra. Y yo voy a ver un Jack lato. Y yo voy a volver a la sangre para el campo. Y yo voy a volver a la cuerda. Y yo voy a volver a la tierra. Y yo voy a volver a ir a la tierra. Y yo voy a volver a la tierra. Y yo voy a volver a la tierra.